No lo apresures al vino Ando sangrando una herida, difícil será curarla Ni las copas ni mujeres se me hace que antes cerrarla Ando sangrando una herida, difícil será curarla No llores amor perdido, otro vendrá me aconseja Sin cada amor que yo pierdo, mierda y girones se llevan No llores amor perdido, otro vendrá me aconseja Chacarera no me dejes que andan rondando las penas Préstame tu canto alegre, verás que pronto se alejan Chacarera no me dejes que andan rondando las penas Que lindo que suena el fuelle, que alegre baila la gente Pero esta pena estrellera no deja que yo me alegre Que lindo que suena el fuelle, que alegre baila la gente Recuerdo cuando bailabas dándonos a con la samba Hasta que un día el pañuelo en un adiós me dejabas Recuerdo cuando bailabas dándonos a con la samba Eran candiles tus ojos siempre alumbrándome el alma Eran del fuego tus besos cuando eras mía, mi amada Eran candiles tus ojos siempre alumbrándome el alma Chacarera no me dejes que andan rondando las penas Préstame tu canto alegre, verás que pronto se alejan Chacarera no me dejes que andan rondando las penas